Encontraré una razón, una caparazón de fe, la llave personal que nos haga entrar en razón. La cura de las heridas, la pena que no se olvida, Carcuamei, y nos muestra el ching-chang donde el lado oscuro del bien está. Cuando no quedan más lugares donde buscar, cuando no encuentres la bendita respuesta existencial. No nos traicionemos más, el odio venganza quebrá, y si te atrapa te comerá, si estás distraído te come. No, no nos traicionemos más, dejemos el odio atrás, escucha bien la enseñanza del alma y su sabiduría verás. Tendrás que tener algo en que creer, allá se nace para no caer. Tendrás que tener algo en que creer, allá se nace para no caer. Tendrás que tener algo en que creer, allá se nace para no caer. Tendrás que tener algo en que creer, allá se nace para no caer.